Hola, bienvenida a Elba Estética y Bienestar. Soy Raquel Reales Huerta, esteticista en Elba Estética y Bienestar. Elba Estética lleva más de 15 años en el mercado, con el objetivo de ser un centro diferente y con personalidad propia que entiende la belleza más allá de los estándares predeterminados. Animamos a cada cliente con un cuidado especial y personalizado e intentamos que su paso por Elba le ayude a alcanzar una vida llena de sonrisas y alegrías. En Elba tenemos un concepto global de nuestros tratamientos y servicios. Todos los sistemas de depilación, cera tibia, de baja fusión, depilación eléctrica y láser diódeo de fibra óptica, que proporcionan unos tratamientos más efectivos y menos dolorosos. Seleccionamos marcas de cosméticos altamente especializados, comprometidos con la investigación y la innovación que buscan el concepto de belleza global para mujeres y hombres. Con los tratamientos faciales, damos soluciones sencillas a problemas de la piel, para conseguir un cambio de calidad y así prolongar los efectos del envejecimiento. Trabajamos tratamientos corporales de silueta, reductores, reafirmantes, antifirulíticos, circulatorios... Para ello, contamos con diversas aparatologías, aunque destacaremos nuestro equipo de LPG, con resultados geniales para remodelar la silueta. También ofrecemos diversos tipos de masajes y rituales estacionales, haciendo que el cliente disfrute de una experiencia única. Os invitamos a que vengan a conocer nuestros servicios e instalaciones. Estamos ubicados en Alboraya, Carrer de Valencia 31. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!